...y con la componencia de afilete. Sí, la verdad que sí. El grupo, creo que venían haciendo las cosas bien y están necesitando envío el alíptico. Porque el campeonato este es importante ganarlo. No solamente vamos primero en el campeonato clausura, sino que en la nueva también, así que es importante. ¿Es solante con los jugadores? ¿Borrarles la cabeza en un mal momento? Es que yo no lo vi como un mal momento. Creo que lo vi un partido que fue catastrófico, que fue el Atlético Nacional. Pero después creo que el grupo con los venezolanos se jugó bien. Allá afuera, cuando los argentinos se jugó bien también. Después con el tanque, así que... Lo que pasa es que, bueno, acá hubieron otras cosas. Que se arrastraba desde los otros campeonatos. Pero yo creo que el jugador de Peñalúres estuvo firme. Yo lo noté en las dos prácticas que tuve con ellos, la actitud que tenía. Enseguida agarraron la idea que uno quería. Y bueno, eso vamos a que está tranquilo. Pero más allá de los resultados, que se fuera un técnico que justamente lo ha respaldado tanto en el partido del fin de semana. ¿Les entró eso en los jugadores? ¿Los llevó a que, bueno, sintan dolor? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por parte de este grupo tuvieron dos salidas de entrenadores bastante complicadas. La de Diego, que por más que no fue por malos resultados, pero fue una salida bastante choqueante. Y bueno, la de Gregorio, que es un tipo que todo el mundo sabe, querido Peñalúres, querido por los jugadores. Pero Peñalúres está por encima de todo, el jugador de Peñalúres está por encima de todo y tenía que entrar. Los 90 minutos estaban hechos solos. No había peleadores, no había nadie. Lo único que quiere es que el equipo gane. Y creo que eso fue lo mejor del jugador. Enseguida olvidar todo eso que pasó para poder ponerse primero en el campeonato y lograr el objetivo que por ahora lo están logrando. ¿Qué sentiste cuando todo el estadio colgaba tu sobrenombre? Bien, y nada, pero no fue por el partido este. Yo creo que te dan así por todo lo que uno vivió en Peñalúres, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. También la historia que viene de mi apellido por mi viejo, así que no... Está todo bien. El agradecimiento siempre es importante, pero no creo que sea por el partido. Te hubiese gustado el desafío a dar a vos en primera división. Digo, porque sos muy identificado con Peñalúres. Tenés campeón de Norteamérica, los clásicos 8 contra 11. Atacaste a tener un clásico, campeón uruguayo. Sí, pero no me quita el sueño. Yo estoy muy bien donde estoy. Estoy contento trabajando en Peñalúres. Yo digo por lo que se ha vivido hoy. Pero no, yo creo que esto ya estaba más que decidido. Que viniera el Polilla. Me parece bárbaro. Es un técnico de prestigio. Un técnico con mucha experiencia. Se va a encontrar con un grupo espectacular. No tengo duda que va a encontrar un grupo increíble. De buenos tipos, de buenas personas. De una calidad futbolística increíble. Así que, digo, viene un Peñarol que le puede dar muchas alegrías. A él y a toda la hinchada. No tengo ninguna duda. Pero te digo la verdad. Bueno, contento hoy porque pasé un día bárbaro. Porque mañana dirigí la tercera división. Es mi trabajo. Ganamos 3 a 0 al tanque. Y bueno, yo voy con esto, ¿no? Así que, bien, tranquilo. Ahora volver. No sé cuándo mañana siga. Ahora nos vamos a concentrar. Mañana entrenamiento. Y no sé si seguiré o no. Pero volveré con mucho orgullo y con mucha alegría. A ver. Seguirán dirigiendo la tercera división. Muy bien. Gracias.